¡Hola gente! ¿Cómo va la vida? Nosotros estamos felices porque finalmente tenemos ya conformada la serie que celebra la mejor historia de lo que ha sido el videoclip en Cuba, uno de los géneros audiovisuales hoy día más prestigiosos y más comprometidos con nuestra realidad y con nuestra cultura. ¿Y ahora quién tiene 10? Lucas, 10 años haciendo historia. Cuando en 2007 se cumplían 10 años de que comenzara el proyecto, recuerden aquellos primeros pasos de hecho en casa. A su director Orlando Cruzata se le ocurrió la idea de que debíamos contar con una base de datos, con un conjunto organizado de videos que permitieran no solo el disfrute, sino también el estudio, la clasificación de estos clips. Y es así que surge la idea de hacer un corte en 2006 y remontarnos desde luego hasta el comienzo de los videoclip en Cuba. Estoy hablando del primer lustro de los 80. y tomar toda esa producción de clips y someterla al arbitrio, al juicio crítico de 10 especialistas cubanos, de los mejores que durante estos años han evaluado y seguido la suerte del clip. Y ya en 2007 tuvimos un ordenamiento de los 100 mejores videoclips de la historia del género en Cuba. Vamos a seguir en esta serie un orden ascendente, los iremos presentando progresivamente hacia arriba, hasta llegar a los tres primeros lugares que contarán además con comentarios particularmente especializados, dado que están allá arriba en lo más alto de la calidad. Ahora, no serán los únicos videos analizados, estudiados en la serie, puesto que no más tuvimos esa relación de los 100 mejores, nos dimos a entrevistar a los hacedores mismos, para que nos hablasen sobre los criterios de realización en cada caso, qué tecnología se aplicó, cuál, por qué. Los contextos culturales, es muy interesante analizar por qué determinado tipo de video aparece en un determinado momento y no en otro. Y con esto hemos conformado un entorno analítico por quienes lo han realizado y lo han criticado. El tema felino lo dijo un trovador muy reconocido aquí en Cuba. Es el único tema que lo ha hecho un gato. Era el gato en mi casa, que una vez se me subió hacia arriba y me dio la idea de hacer el tema. Por eso es que es como si lo cantara un gato el texto del tema. Con el tema felino en la mano, ya, que participaron músicos, que déjame mencionarlo, que son amigos también. El trovador Samuel Águila en la guitarra, el trelo hace el maestro Pepe Ordaz, y el resto de los instrumentos músicos que me prestó el director de Caramba Ojito, que es amigo mío. Lo hicimos y yo no tenía ni un músico. Y con el productor Mandy fuimos a ver a Ismar, a Ismar le gustó mucho el tema. El video de Felino es un video que surgió sobre la base de hacer algo que fuera sobre todo diferente, porque él era un cantante poco conocido, de realmente nada conocido. Y entonces esa fue la mayor motivación, fue hacer algo completamente diferente que llamara la atención para ayudarlo a él como músico a que fuera visto y que la gente lo reconociera. Me dijo que tenía una idea ahí un poco loca, que era de todas estas cosas al revés y para atrás. Y cuando yo le hablo de la idea de cantar el tema al revés, de que se tenía que aprender el tema totalmente en reverso, de que el video iba a ser completo, se iba a firmar normal, pero después se iba a poner en retroceso. A él eso me dijo que le gustó, pero estaba un poco indeciso, hasta que yo le expliqué bien cómo quedaría el producto final. Eso fue lo que me costó un poquito de trabajo, porque lo entenderás que no era sonoramente nada comprensible, era una especie de esperanto con guaraní. El asunto de aprenderse la canción al revés es, por ejemplo, él tiene un estribillo que dice Para quererte, para quererte más. Y él tuvo que cantar la canción de esta manera. Etrere carap, etrere carap, sam, etrere carap. Que lo ponen al derecho y entonces lo que dice es, para quererte, para quererte más. Y estuve veintitantos días oyéndolo, 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 porque me acordé, como yo era niño, me aprendía canciones en inglés de bandas, de Queen, de estas bandas internacionales, y yo no sabía nada hablar en inglés. Entonces, por sonido me lo voy a aprender, y así fue como lo hicimos, y quedó, no quedó como nos hubiera gustado a nosotros, pero creo que quedó aceptable. Este es un video que yo le tengo mucho cariño. Por haber sido un video hecho con poco dinero, precisamente por eso, con nada. Y que, de cierta manera, es un video donde yo me probé, donde, como realizador, me probé tener un tema que no era un tema conocido, que se estaba radiando, que no era un tema popular, no es música popular tampoco, que era un reto bastante grande. Y eso, tal vez es eso lo que más, lo que hace que este video a mí me guste tanto. Cuando lo ha visto, está raro, está un poco loco, eso no va a gustar. Yo creo que, digo, vamos a buscar opinión de gente que tú consideres... Yo confiado en Ismar, ¿no? Y lo vieron varias gente, y no hubo uno que... Eso está volado, eso está buenísimo, un padre, tremenda idea. Yo creo que eso va a dar fruto, que a la gente le va a gustar. Entonces me convencieron, entre amigos y conocidos del tema, me convencieron de que era una buena idea, que estaba bien. Entonces, poco a poco me empezó a gustar mi video clip. Soy un felino más que vive en tu casa. Desde que me atrapaste en tu terraza, me tienes en una jaula con alimento, por temor cuando salga, y siempre vuelvo. Me miras a los ojos y veo tu alma, y me imagino el sitio bajo tu falda. Tú te enfadas, te alejas, no quieres verme, yo tengo siete vidas para quererte. Te veo un felino más que vive en tu casa. Desde que me atrapaste en tu terraza, en buenas me acaricias, te lo agradezco, perdona si en tu ausencia te lego un verso. Me miras a los ojos y veo tu alma, y me imagino el sitio bajo tu falda. Tú te enfadas, te alejas, no quieres verme, yo tengo siete vidas para quererte. 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 Soy un felino más que vive en tu casa. Yo tengo siete vidas para quererte. Desde que me atrapaste en tu terraza. Yo tengo siete vidas para quererte. Yo tengo una mamacita de mi vida y que quiero verte. Yo tengo siete vidas para quererte. Que tienes en una jaula y con alimento. Yo tengo siete vidas para quererte. Hoy te voy a que salga y siempre vuelvo a mamar. Yo tengo siete vidas para quererte. 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 Yo tengo cuatro videos sin οι vidas para quererte. Como está el yogur es una canción hecha con una temática desde el punto de vista social. Ya sea se puede utilizar esta frase, como está el yogur, en un momento dado de la vida, no tiene que ser ahora una situación comprometedora ni crítica. Simplemente también se puede utilizar una situación en la cual tú puedes ver una muchacha bonita, hermosa, que te puede llamar la atención y tú puedes decir cómo está el yogur. Incluso también puedes estar en la guagua, ya tú sabes, apretadito pero relajado, como dice aquella canción, y decir cómo está el yogur, ¿me entiendes? Puede haber mucho sol, mucho calor y decir cómo está el yogur. O sea, es una frase que se emplea para todo tipo, diferentes tipos de momentos en el cual tú te puedes encontrar en la vida social como va a estar. Tratamos de vincularlo con nuestra vida cotidiana, de lo que nos sucedía, las cosas que nosotros convivimos diariamente. Es un tema que nos gustó muchísimo. Esto vino yo desde chiquito. Mi mamá me decía, oye, ¿me tienes la vida hecho un yogur? Es una frase muy ya de su tiempo, de su generación. Y me pareció muy bien esta frase y la combiné un poco. Le dije, bueno, vamos a meterle una onda como está el yogur, ¿no? Y la quise reflejar y plasmar de todas las cosas que estábamos viviendo en estos momentos. Inclusive Ulises habla de un, plantea una temática en la que él refleja sus vivencias y yo planteo mis vivencias. En sí estamos muy contentos con este tema porque este tema nos ha dado una popularidad realmente aquí en nuestro país bastante amplia, ¿no? La gente conoce y ha tomado esta frase como parte de sus palabras cotidianas. El video Glee fue, me pareció, o sea, nos cayó así de momento, ¿no? Gracias al buen artista, Alessander Arrechea. Pablo Herrera le llevó la música, le llevó la música a su casa. En ese tiempo estaba en contacto, Pablo Herrera le llevó la música. Y Alessander Arrechea se siente interesado en hacerle un video Glee a esta canción, ¿me entiendes? Porque le gustó y se vio interesado y conversaron y fuimos a su casa. Y al otro día, a los tres días, él cogió cámara en mano, vamos a hacerlo así mismo, padre, ya espontáneo, ¿me entiendes? Y todo salió y se fue armando la historia. Se fue firmando cosas en la calle para hacer diferentes tipos de situaciones y la fue armando y la fue, le fue dando forma. Mezcló primero que todo, mezcló, puso dentro de este video Glee una de sus obras que se llama El árbol de la desconfianza, que es este aparato que empieza y que da mucha vuelta, que parece un robot, que tiene muchísimas cámaras y que está mirando todas las diferentes acciones al mismo tiempo de la sociedad. Como usted, Jouro, es una forma más de representar nuestra vida, nuestra manera de vivir, de pensar, de cómo somos. Oye, la gente tiene una mente en la Villa Latia, uno luchando por su vida y otro que la leche Maramaya, como esta Jouro. Che que eres wonderful, come on baby, porque sin ti, yo no soy nada. Si 100% está golpeando una vez más con el funky techno hip hop, mira, don't stop, no pares, don't stop. Si esta cuerda está en tu cuerpo y te inspira, no desconecte flow, yo te canto mi flow con el beat, tu mente delira. Es que pinchamos así que la ponemos aquí, tanto en el tipi como en la esquina. Lo vas a bailar y vas a brincar, te vas a enganchar con mi gente. Aparte de original, también ancestral, ese espiritual está corriente. Tú no sabes que esta herencia musical sigue así, popular y trasciende. Lo auténtico original, seguro que no pasa, mi gente se queda siempre. ¿Cómo está el Jouro? Mírame. ¿Cómo está el Jouro? Analiza y piensa. ¿Cómo está el Jouro? Junto que fresco, evite el mismo tú, nena. ¿Cómo está el Jouro? Después no digas que... ¿Cómo está el Jouro? ¿Cómo está el Jouro? Que no te... Junto que fresco, evite el mismo tú, nena. Me llamo un ting, pa' que esto tenga swing, que llorarán ríos como dice Timberlín, nena. Eso pa' que tú veas que la pelea no es un ñing, 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 ña. Perdurable como el río, hip-high, fatigable. Son cubanas, estas rimas que no fallan. Palabras se disparan en tu cara que batallan. Y más cuando hayan realidad en ellas. Te vi matándola, apetándola, evidente en la farándula, amándola. Tú, Gini, ñi, en bikini, dos, yo me imagino un namborgini, en el inimónimo. Ahorita nos cogemos los dos, y te mimi cuando sientas un... Ese soy yo, tú, papi, de la guarda como Winnie, 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 Winnie Houston. Y llan el botón, los bombones, ensinan en la doma, encantando una cosa. ¿Cómo es? ¿Cómo está el yogur? Un toque fresco, brindén y fotún. Avanza, avanzan, que no me alcanzan. Dos niches de la vida, de Zongo, la maya. Ellos ha que sí, y yo que sí, que ya anda. ¿No ves que esta banda es la que manda? Que 60 años panga, que como el chango, yo te parto la baila. Mírame. Pero que ram, ram, pa-dam, ram, pa-dam, pa-dam, dam, dam, ba-bum, boom, cha-ga-da-ga, boom, boom, cha-ga. ¿Cómo está el yogur? ¿Cómo está el yogur? Un toque fresco, brindén y fotún, nena. Que se agama y no la veo. ¿Cómo está el yogur? Que si no era el refrigerador. ¿Cómo está el yogur? Mira. Y se gane tu indomino. ¿Cómo está el yogur? Que si no era el refrigerador. ¿Cómo está el yogur? Que se agama y no la veo. ¿Cómo está el yogur? Oye. Que si no era el refrigerador. ¿Cómo está el yogur? Y se gane tu indomino. ¿Cómo está el yogur? Que si no era el refrigerador. ¿Cómo está el yogur? Oye, Lele, yo como guapa me estoy igual Un toque fresco, es briteño y futur, nena Porque soy cubano y popular Un toque fresco, es briteño y futur, nena Un negrito súper interesante Un toque fresco, es briteño y futur, nena Porque tengo en mi cabeza el coco de mal Un toque fresco, es briteño y futur, nena Cuando hicimos Lo Bailaste Mañana Que es un tema de Alexander y mío Es el tema que da título a un disco nuestro Nos parecía difícil de meter en un lenguaje de clip Hasta por el propio equívoco del texto Y esa solución que se dio en esa Barbería estrecha, pequeña Mostró la capacidad del clip Para que le saque la magia a los lugares Porque la conjunción de la música Con una edición que se realizó con mucho tino Con mucho talento Pues convirtió aquello en algo que todavía hoy yo Cuando lo veo, me entusiasmo Había varias cosas que tenían que marcar el video Una, era que tenían que salir los productos De quienes patrocinaban el video Su chel, su chel Y la otra por supuesto Moncada Y bueno teniendo en cuenta que había muchos productos Que no podían salir en la televisión nacional Y entonces decidimos pues hacerlo en una barbería Que por cierto era una barbería atípica porque es larga Es como un pasillo y estrecha Y era cristal Y era experto Y había que asumir los cristales Había que asumir los estrechos Y ahí teníamos que tener a Moncada Y a la gente de la rueda de casino Yo primero soy muy respetuoso Del talento de los demás Y del oficio de los demás De modo que cualquier preconcepción Que yo tuviera del video La fui eliminando Y me alegro mucho haberlo hecho Porque los realizadores vinieron Escucharon Pensaron Hicieron una propuesta Que seguramente estuvo muy por encima De todo lo que yo había pensado La idea se encajó perfectamente Con el lugar Hacer Tal vez fue el primer trabajo Que nosotros hicimos Que ya vinculaba video y making Que después de eso se puso de moda Es un lugar estrecho Y una de las dos paredes Bueno, están en el video Se ven cristales No había manera de escondernos nosotros Por algún lado Entonces, bueno, bueno Si íbamos a estar Vamos a estar Y íbamos a sumirlo entre el video Por eso es que todo el mundo Usa gafas Dentro de la historia Y nosotros No era el tema Que nosotros pensábamos Que debía lanzar el disco Pero no pensábamos Que iba a ser El gran hit del disco Y lo fue Lo cual mostró Que nosotros no estábamos equivocados Y no están equivocados Los que piensan De la importancia del clip De que solamente La presencia de ese video En la pantalla Todavía hoy Yo te digo que hoy Muchas veces Abrimos nuestras presentaciones Con ese disco Y la gente lo recuerda Yo sé que a Moncada Sí le funciona mucho Pero incluso Lo bailaste mañana Era un tema que ya había pasado Estuvo en los primeros lugares Como tema Y cuando empieza a salir el video Pues lo vuelve a colocar En los primeros lugares De popularidad de Moncada Ese tema Es un tema Que la gente canta Y que A los niños les gusta Y les gusta A la gente que los recuerda Les gusta a los bailadores Porque el clip Llegó a toda esa gente Este es un montuno como todos Lo bailaste mañana Este es un montuno como todos Ayer lo cantarás Esta noche me han llamado Pa' tocar en una escuela Voy a encender la candela Para afinar el teclado Un transistor le he cambiado Al display de la botija Y por si alguno se fija Que me he visto como quiera Ya compré una guayabera Pa' lo quince de mi hija Este es un montuno como todos Lo bailaste mañana Este es un montuno como todos Ayer lo cantarás Ya sé que en Cuba se toca Con un palo y una lata La música se da y mata Pero si la suerte es loca Y yo invento el toca-toca El mambo o el changuichei Como que la moda es ley Y en Quitaquento adelante Sea el chévere, el elegante Y hasta el príncipe o el rey Este es un montuno como todos Lo bailaste mañana Este es un montuno como todos Ayer lo cantarás El futuro no me inquieta Ni me crea ningún estrés Si al señor me toca el tres Y chapotín la trompeta Perefrado la organeta Pongo acachado en el pago Barreto amarrado y en el tumbao Y todo me hace el coro Me condone mataboros Como un grupo del canal Este es un montuno como todos Lo bailaste mañana Este es un montuno como todos Ayer lo cantarás Este es un montuno como todos Lo bailaste mañana Este es un montuno como todos Ayer lo cantarás Este es un montuno como todos Lo bailaste mañana Este es un montuno como todos Este es un montuno como todos Este es un montuno como todos Ayer lo cantarás Ormén le pidió a la canción Ormén le pidió a Yolanda Llena mi espacio con tu luz Mientras Pablo y Mariluz Cantaban eso que anda Eso que anda Este es un montuno como todos Y que bien Lo bailaste mañana Este es un montuno como todos Ayer lo cantarás Ayer lo cantarás Sube, sube, sube Mocada con su verdad Lo bailaste mañana Fue a la peña de Sirique Ayer lo cantarás Y sin hogar hay Aunque lo critiquen Lo bailaste mañana Cantó en la universidad Ayer lo cantarás Este es un montuno como todos Ayer lo cantarás Este es un montuno como todos Lo bailaste mañana Este es un montuno como todos Ayer lo cantarás El tema Miente, creo que ha sido uno de los más importantes del CD Tócame. Este tema influenció, la historia de este tema, influenció a casi todo el disco. Salieron varias canciones que tenían que ver con la línea esta de Miente. Pero bueno, a la disquera le interesó mucho. Pensaron que fuera el sencillo, el primer sencillo para lanzar en este CD Tócame, que fue nuestro segundo disco. Y se decidió hacerle el primer video clip del disco que fuera el tema Miente. Lester, que más o menos conoció la historia de esta canción, fue el director que más o menos, entre las varias propuestas que se hicieron, que se escogió para hacer el video. Cuando a mí me llega la oportunidad de hacer el video de Miente, la primera vez que lo oigo, para mí era un tema divertidísimo. Y todo lo que me venía a la cabeza eran asociaciones a partir del humor, de situaciones muy cargadas de chistes, o de situaciones casi pendientes. Estar ahí al borde del ridículo era lo que me venía a la cabeza. Cuando voy y les hablo a los cubanitos de las ideas que yo tenía, de para qué manera en que yo había entendido la canción, ellos se espantaron porque resultaba que Miente era casi como una canción, digamos, biográfica con un suceso terrible en la vida de uno de ellos, que la mujer lo había dejado. Entonces tenía una carga de verdad toda aquella historia que para mí todo era más hilarante, era mucho más divertida. Yo le presenté, yo tenía mi idea, ¿no? Mi idea, ¿sabes? Una de la bondad que escribe, la idea del guión para el tema. Lester lo escuchó, me miró, se metió dentro de lo que queríamos hacer y nada, se me apareció el otro día con un guión, me desbarató lo que leía que yo tenía. Se me apareció con un guión, pero que me encantó. Ahí tuve que replantearme el cómo pensar el video. También pasaba que Miente fue un video que yo tuve que hacer completo en dos días, porque ellos vinieron a hablar conmigo y yo me iba a terminar la postproducción de La Edad de la Peseta para España. Y yo tuve que hablar con ellos hoy, escogerle la ropa al otro día, era filmar, editar y entregar. Fue un video que no tuve ese tiempo de preparación que han tenido otros, ¿no? Fue un video como muy urgente, muy urgente, muy urgente. Entonces ahí por primera vez fue que renuncé a una maquinaria, a usar dolly, ni grúas, ni hacer una planificación como muy productiva de la puesta en escena y decidí firmarlo todo en mi espacio. Es decir, lo que se ve es los apartamentos de mis vecinos, la bodega que aparece es mi bodega. A nivel fotográfico fue como siempre, buscando espacios, buscando... Ese es más de interior, ahí sí tuve posibilidad de iluminar más. Y había una cosa con los televisores que era muy bonita, porque había imágenes de ellos que salían después en los televisores, entonces siempre había que buscar una angulación para que estuviera en casi todos los planos, en casi todos los lugares hay un televisor más grande, más chiquito, a veces muy pequeño, a veces más grande, donde están pasando los músicos cantando. Y yo creo que eso me funcionó súper. Con ese video pasó de todo. Cinco horas antes de empezar a firmar, un carro chocó a mi productor y de pronto yo no tuve el productor. Estaba mi productor con un pie completamente inútil antes de empezar el rodaje. Todo a partir de ese momento salió bien menos encontrar un televisor caribe. En todo mi barrio no había un televisor caribe que me pudieran alquilar, vender, prestar para colocarlo en el bar. La modelo se parecía bastante a la muchacha, porque eso no lo sabía yo, ¿no? El Éster conoció a la muchacha que se escribió, por la que se escribió esta canción y se me apareció con una modelo que era casi igual, porque el Éster es loco, sin decirnos nada. Cuando apareció, me salió un poquitico la historia, con la bebé, para ponerla un poquitico más triste, ¿entiendes? Pasó también que la modelo con la que yo había soñado para hacerlo, ya después que hablé con ellos, por el parecido físico que tenía con el personaje real, cuando llegué a la casa tenía seis meses de embarazo y una barriga así, de pronto era muy complicado, mujer con niña, bolso y barriga, entonces era como esconder un poco eso en medio de los pañales y demás. Fueron como treinta y pico de horas seguidas de trabajo entre que empecé a firmar, terminé de firmar, se fueron de mi casa, me senté a editar y le entregué a Rudel para que hiciera la postproducción. No hubo nada extraordinario, así que pasaron, fue una cosa rápida y que el resultado fue único. Me gusta, que no sé por qué no quedó nominado nunca. ¡Ey! Música 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 y un poco es eso, por eso es que el video tiene pocos colores en momentos y en otros entran los colores, un poco parafraseando lo de Teresita de que las cosas que son feas ponles un poco de amor y lo otro era con placer y homenajear a Teresita, ese era uno de los propósitos principales tenerlas con nosotros en el set de grabación, disfrutar con ellas y mover esto de las generaciones, había una niña, estaba yo, estaba Tere y eso a ella le gustaba mucho, ella decía, podían haber estado otras generaciones lo que pasa es que, imagínate, son muchas generaciones de cubanos los que hemos crecido yéndole y bueno, nada, por ahí fue el video, buscamos una casa que estaba destruida que ahora está muy bien preparada, muy bien arreglada pero cuando aquello estaba destruida absolutamente y daba para lo que queríamos hacer ese video no hay quien se lo toque a ella, esa es su joya, ella adora ese video y dice que ama a mi hermano, que siempre lo amo, pero después ese video más todavía ella se siente muy feliz y para mí es el premio más grande que ha tenido ese video las cosas que me ha dicho Teresita, que son tan grandes que no soy capaz de repetirlas con una cámara delante con una cámara delante en una palangana vieja sembré violetas para ti en una palangana vieja sembré violetas para ti y estando cerca del río en un caracol vacío, en un caracol vacío guardé un lucero para ti en una botella rota guardé un lucero para ti en una botella rota guardé un lucero para ti en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo se enredaba el coralillo floreciendo para ti alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero así quiero que en mi muerte así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio basurero, basurero que nadie quiere mirar basurero, basurero que nadie quiere mirar pero si sale la luna, pero si sale la luna, pero si sale la luna tus latas van a brillar a las cosas que son feas ponles un poco de amor a las cosas que son feas ponles un poco de amor y verás que la tristeza, y verás que la tristeza y verás que la tristeza va cambiando de color a las cosas que son feas ponles un poco de amor a las cosas que son feas ponles un poco de amor y verás que la tristeza, y verás que la tristeza y verás que la tristeza va cambiando de color adita, muchachita querida, viste como la tristeza va cambiando de color pobre gente, más que la idea de hacer un audiovisual era el interés de mostrar a alguien, de dar a conocer a una persona que a mi modo de ver es uno de los cantautores más importantes que tiene este país, y que vive en la ciudad de Santa Clara y que en ese momento sobre todo sus canciones apenas se conocían pobre gente también nace de la idea de contar una historia de contar historias de gente de las que casi nadie habla son siluetas, esbozos, de historias personales de gente que yo conozco de gente que he visto alguna vez, de gente que han estado a mi alrededor es una historia muy minimal, que se cuenta con elementos nada más que nace a partir del encuentro de cuatro personas en un juego de dominó y a partir de ahí se empiezan a entretejer sus historias personales con un poco una metáfora de lo que es la canción de Leonardo no teníamos muchos recursos y por esa razón decidimos hacerlo en un estudio de televisión que nos prestó la telemisora Solvisión con los recursos de esa telemisora, incluso el tema lo grabamos en esa el tema musical lo grabamos en esa telemisora y a partir de los recursos que podíamos emplear en un estudio de televisión fue armándose un poco la historia no queríamos hacer, digamos, ilustrar la canción de Leonardo queríamos contar nuestra historia y que de alguna manera se conectara con la historia de Leonardo y un poco es uno de los trabajos que hemos hecho el equipo de la mirada que más nos interesa, que más nos gusta por eso mismo porque con pocos elementos, con pocos recursos pudimos hacer lo que queríamos Lluvia que no seca, viento que no moja, inevitable el pan que salva y mata lo posible invade, lo imposible escapa, maldita la razón que lo maltrata tanta pobre gente que no ve, que el futuro apremia buscando el pasado y su vejez, sólo encuentra piedras Voto por pasar de moda, ya en la esquina se acomoda la maravilla del mes que sobreviene que sobreviene quiero encaramarme al juego de sofisticar lo nuevo parece una obsesión, pero me entrego Tanta pobre gente que no ve, que el futuro apremia buscando el pasado y su vejez, sólo encuentra piedras Tanta pobre gente que no ve, que el futuro apremia Tanta pobre gente que no ve, que el futuro apremia buscando el pasado y su vejez, sólo encuentra piedras Tanta pobre gente que no ve, que el futuro apremia buscando el pasado y su vejez buscando el pasado y su vejez, sólo encuentra piedras Tanta pobre gente que no ve, que el futuro apremia buscando el pasado y su vejez, sólo encuentra piedras Tanta pobre gente que no ve, que el futuro apremia O el futuro apremia En noviembre Me mandale Esa fue la primera balada que tuvo el disco Déjame Entrar, fue una canción parte de nuestro repertorio desde que comenzamos a trabajar Joel y yo y fíjate tú, era una canción sobre la cual ya esto lo hemos dicho otras veces pero siempre albergamos cierto nivel de prejuicio, nosotros hasta la llegamos a desechar, no llegamos a considerarla como una canción que fuera digna de formar parte de lo que iba a ser nuestro primer disco. José Manuel García fue el responsable un poco de que la canción, de rescatar la canción de nuestro prejuicio ya cimentado e incluirla en aquel primer disco que ya él consideraba que tenía canciones de mayor peso intelectual o estético o algo así y que No juegue con mi soledad no era una canción menor, era una canción que también le da una redondeza al trabajo, a ese compendio de las primeras canciones. Esta canción increíblemente tuvo dos videoclips, uno primero que fue muy de bajo costo porque era lo que se podía aspirar en ese momento y ya luego cuando la canción tomó mucho más fuerza y ya era un éxito en la radio, en los medios de comunicación, pues entonces se decidió a hacer un tema, o sea un videoclip con mucho más peso. Era el segundo video de Buenafé, recuerdo tenía hecho otro corte pero bueno ellos querían hacer otra versión y ese fue uno de los grandes hits de ellos en su momento y tuve la dicha digamos de poder realizarle aquella pieza. Y fue interesante realmente el trabajo con Santana y con Alejandro Pérez que fue la primera vez que trabajamos con él sin saber ni siquiera la clase profesional que era Ale. Se trató de, por todos los medios, intentar buscar una posible metáfora o alegoría visual sin perder un poco el espíritu del dúo. Fue una noche también muy simpática porque pasaron cosas en la grabación del video, se cayó una columna y por poco nos cae arriba a yo y a mí, uno de los bailarines sin querer le dio con la cabeza a la grúa y hubo que salir para el hospital con el bailarín, todo el guión hubo que modificarlo esa noche para poder terminar la historia de la filmación. Fue de mis videos uno de los videos más populares de todos los que he realizado, un video que en ese año recibió 80.000 llamadas en la encuesta de popularidad, fue el segundo lugar, imagínense el primero. El video con 80.000 llamadas y un Lucas de paso, yo creo que vale la pena recordarlo y es un video que siempre recordaré con gran agrado. No olvidaré los azules que logró Alejandro Pérez en la fotografía. Como todas las cosas cuando tienes una primera vez, generalmente esas cosas te deslumbran y para nosotros era eso, era como desvirginarse de ver tu trabajo plasmado en un videoclip siempre para un artista, yo creo que la primera vez siempre es inolvidable. Quedamos bien satisfechos con ese trabajo. Yo como quiera que sea sigo pensando que los videoclips con todo y que apuntan al arte y tienen que siempre apuntar al arte porque todo lo que haga el ser humano, mientras más apunte al arte, más condiciones tendrá de ser un trabajo no facilista, sino lo mejor hecho posible. Si pienso que la función fundamental que tiene un videoclip es responder a los intereses promocionales de la canción y en el caso de los jueves con mi soledad se cumplió al 100%, o sea, el video yo creo que ayudó un poco más a la difusión del tema y con los años yo creo que es un video que le viene bien a la canción. Gracias. Yo vengativo te alerto, tengo el deber Y sé que siempre guardo agazapada una estocada Y sé que de ti lo aguantaría todo Casi todo Y sé que siempre guardo agazapada una estocada Si solo vienes a pedir Apoyarte en mí pa' cambiar Si solo tomarás el cuerpo No juegues con mi soledad Si solo te importa seguir Y yo soy un puente no más Si solo tomarás el cuerpo No juegues con mi soledad No juegues con mi soledad Si solo quisieras probar Y yo soy un puente no más No juegues con mi soledad Si solo te importas a mi corazón y yo soy un puente nomás Si solo tomarás el cuerpo, no juegues con mi soledad Si solo quisieras probar tu encanto de niña feliz Si solo tomarás el cuerpo, no juegues con mi soledad Y bien, le zumba cubanos y amigos de todas partes bien recibidos en esta historia del clip cubano Le zumba imaginar que todavía hay 90 videos mejores que estos que hemos visto en este capítulo Pues si, como pasaba en uno de ellos, aquí no se ha caminado para atrás Al contrario, todo el tiempo ha sido vigorosa y excitante la historia del clip en Cuba Sobre esa premisa vamos a seguir conversando en el próximo capítulo de esta serie Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!